Por fin, Potosí tendrá su obispo. Después de mucho tiempo de que el cargo haya quedado vacante, el Papa ha decidido designar al nuevo obispo de Potosí. La noticia fue dada a conocer esta mañana en la homilía que se desarrolló en el Templo Jesús de Nazaret con motivo de celebrar la Epifanía del Niño Jesús y la Fiesta de los Reyes Magos. El nuevo obispo es el reverendo Nicolás Renan Aguilera Arroyo, nacido en San Lorenzo, Tarija, un 9 de mayo de 1972. Queridos hermanos, igual que a la primera misa, hoy en el terreno de la vida, el regalo que Dios nos va a dar a nosotros. Y así que están pensando en el chocolate que vamos a tomar después de la misa, pero es otro regalo. El regalo que nos va a dar al Señor es el 20 de enero a las 4 de la tarde en la Catedral. Vamos a tener un nuevo obispo de Potosí. El acto, como se confirman en invitaciones, se desarrollará el venidero 20 de enero en una ceremonia litúrgica a ser celebrada en la Santa Basílica Catedral Santiago Apóstol de la Ciudad de Potosí a horas 16. El 20 ya ha mandado invitaciones, Monseñor Renan, en la Catedral a las 4 de la tarde tendremos nuevo obispo. Estamos felices. Es tarijeño, pero yo creo que se va a volver potosino, porque el amor de Dios nos hace ser en cada lugar, nos hace ser de ese lugar. Renan Aguilera. Renan Aguilera. Muchas gracias, Padre. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Para la joya en el cielo más puro de América, Antonio Bobarín, Radio Difusoras, Coñasullo, Red Nacional de Noticias.